Y, naturalmente, como aquí se ha dicho, como hay una serie de enlace con otros sectores, pues produce también la crisis en general motos y todas las cosas. Efectivamente, yo sí estoy de acuerdo en que es la crisis más grave, bueno, yo creo que los economistas hablan de la crisis más grave desde 1929, mucho más grave que las anteriores que han habido. Es una crisis que tiene una abundación imprevisible, o sea, nadie, no hay ningún economista que sepa, va a ser imprevisible. Va a ser variable según países, porque, naturalmente, la gestión de cómo se gestione también influye. Y es una crisis tan grave que hace que países, de repente, se acuesten, igual que aquí en los años 30 habíamos de que España se había acostado monárquica y se había levantado republicana, hace que países que se acuestan ricos se levantan pobres. Por ejemplo, en el caso de Islandia, por temas financieros. Eso no había ocurrido nunca en una serie de problemas de misas. Y entonces, efectivamente, es una crisis muy grave porque, no para mí niña, también es verdad, el problema es que en la economía, como en medicina, se arreglan unos problemas y se generan otros. Y podría poner solamente un ejemplo. Para solucionar esta enorme crisis bancaria, han hecho falta, no en España, o sea, no hablo en España, pero en España es otro tema que yo no me quiero entender ahí porque ya nos daría, nos daría, no quiero abusar de nada, el tema es completamente distinto. Pero para, en Estados Unidos, pues quiere decirse, o en otros países, en Alemania, o en Holanda, etc., pues, ¿qué ha originado? Ha originado unas enormes ayudas públicas. Entonces, eso ha originado una deuda pública, una deuda pública que son impuestos futuros que va a gravitar, usted se hablaba de la juventud, de cómo durar con tú, que va a gravitar sobre las generaciones futuras, no solamente sobre nosotros, esto también está ocurriendo en España, sino sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. Y puede originar, por ejemplo, hoy en día no estamos en eso, pero puede originar una inflación, etc. Con lo cual, y bueno, ya por terminar, evidentemente, con todas las crisis, yo creo que, bueno, luego, aparte de esto, yo también diría que dentro de todas las crisis y de toda la gravedad, el sistema capitalista tiene también muchos mecanismos de defensa. No quisiera, no quisiera, pues, el sistema de EREs, quiebras, el sistema de provisiones de los bancos, en fin, de mil, 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 para diferir los problemas y tal. Es cierto que si las crisis se alargan, al final puede ser madura. Y por último, quiero decir que no todo, no todo ha sido negativo. Recibiéndonos a los últimos años, evidentemente ha habido un desarrollo en muchos países, y yo planteo, por ejemplo, el tema, o sea, hay áreas amplísimas, por ejemplo, China, China y la India, si son países que están creciendo al 7, no, perdón, al 7, al 10% anual, quiere decirse que cada 7 años, cada 7 años duplican su PIB. Entonces, estos son hechos, estos son hechos reales. Y luego, aquí, en lo más doméstico, la crisis es la de la subprime, y aquí también en España ha ocurrido. Pero ha habido, ha habido millones de personas que han podido acceder a una, otra cosa es los abusos que haya habido luego, incluso empezando por parte de los bancos, no, las políticas de riesgo, ¿no? Pero ha habido millones de personas que han accedido a una vivienda pública en los años 90 y al principio de los 2000, a unos tipos de créditos del 3 o 4%, por debajo de la inflación, con unas ayudas fiscales del Estado, que significaba, que quiere decir que en lugar de costarle el 2, el 4, le costaba el 3, y además el sollo del mundo. Pues claro, cuando uno invertía, cuando los tipos de interés para los ahorradores estaban en el 1%, o si te metías en la bolsa, era una ruina, y resultaba que no comprabas una vivienda, y la vivienda pagaba el 3% de interés, y el activo ese se revalorizaba en un año el 20%, pues tú te creías el rey del mambo, naturalmente, y dije, qué tío mal bueno soy. Compro una cosa, pago el 3% y gano el 20%. Naturalmente es una burbuja que cuando explota, pues estalla, estalla y claro, ha venido todo el problema. Yo quería haceros una serie de preguntas. O sea, en primer lugar, a mí la metáfora de la enfermedad no me gusta. O sea, no me gusta porque me parece que traza, podríamos decir, el conjunto del sistema productivo, del modo de producción, y el modo de ver en la tecnología de Marx, como si fuera un cuerpo, un cuerpo que de por sí mismo se mantiene, un cuerpo, como todos sabemos, es un cuerpo jerarquizado, porque hay determinados miembros que cumplen una función y otras otras, y que además está afectado por algún tipo de virus que no se sabe muy bien de dónde viene. Entonces, a mí la metáfora me parece una metáfora engañosa, o sea, terriblemente engañosa, porque introduce, como digo, esa especie como de naturalismo animal en el trato de lo que es un sistema productivo, y más un modo de producción. Por tanto, digamos que en ese sentido no querría usarla. Lo que sí os pediría es, y he hecho ese preámbulo, porque la primera idea que se me había ocurrido, la primera palabra que me venía era diagnóstico, y claro, si no creo que podamos utilizar esa metáfora, obviamente no podemos pedir un diagnóstico. Entonces, he pensado que la mejor manera sería pediros como una identificación, dentro de la tipología de las crisis, que un poco habéis hecho, de qué crisis estamos tratando. O sea, es una crisis de subconsumo, que tú has planteado antes como ese tipo de crisis, es una crisis de exceso de capital, que no encuentra modo de invertirse dentro del circuito capitalista, es una crisis de desproporción, especialmente ligada a un exceso de capital financiero, podríamos decir, una especie de shock, sobre el dimensionamiento del espacio de la financiación. Allí, si me ha parecido entender, no sé quién de los dos, me parece que era, a rigola que era crítico con la cuestión de la financiarización, entonces a mí sí me gustaría si podrías entrar un poco más en ese punto, por qué eres crítico con ese punto. Es una crisis que tiene que ver, como tú planteabas, con la dinámica, las nuevas dinámicas de la población, porque claro, si realmente tenemos en cuenta que podríamos decir eso que Marx llamaba el ejército industrial de reserva, lo que podríamos llamar la población excedente, a nivel mundial, está presionando con una incorporación de las mujeres al trabajo, con unos flujos de inmigración, con una expropiación en las zonas que eran reserva, como determinados países del tercer mundo, y eso a su vez genera esa especie de flujos, es decir, ahí tú planteabas, necesitaríamos una teoría de la población, por lo tanto, ¿en qué relación ves ahí en esa crisis? Otra dimensión que yo veo muy importante es todo el tema de la deuda que tú señalabas. A mi modo de ver, la deuda, yo no soy economista, o sea que puedo decir alguna patichada, pero creo que la deuda es un mecanismo de forzar la explotación de las capas trabajadoras, es decir, que es un mecanismo que refuerza esa explotación. Por tanto, endeudar a la gente, aunque aparentemente pueda parecer un sinsentido, es un negocio estrepitoso. ¿Por qué? Porque justamente fuerza, podríamos decir, a esa sobre explotación por parte de las capas trabajadoras, a pesar de que subjetivamente, y en eso estoy de acuerdo con la persona que he terminado antes, pueda producir una especie de espejismo de voy a tener acceso a una riqueza de la cual antes, a la cual por mi salario no podría tener acceso. Pero por tanto, a mí, en mi opinión, eso funciona como un mecanismo que permite, podríamos decir, mantener el consumo con bajadas de salarios y con justamente una presión añadida sobre los propios trabajadores. Aunque, desde el punto de vista de la percepción subjetiva, pueda suponer en un determinado momento una ilusión de mejorar tu situación. Tú decías antes, claro, no podrías tener el acceso a la vivienda y la has podido tener porque tienes un crédito a muy bajo interés que te permita a lo mejor duplicar tu activo patrimonial. Pero a mi modo de ver, la consecuencia negativa es que justamente la depreciación actual lo que hace es que eso que ganaste lo pierdas porque tu piso actual vale muchísimo menos de lo que, hipotéticamente, tú podrías pensar que valía hace 20 años y sin embargo tienes un crédito que tienes que seguir pagando al precio aquel de aquella época. Por lo tanto, eso es un negocio suculento y es una manera como de arruinarte a ti mismo, es decir, de forzar la explotación. Y por último, ¿qué relación tiene esta crisis con lo que podríamos llamar, o al menos dentro del pensamiento ecologista, se plantea como los límites de los propios recursos naturales? ahí sobre todo hay grupos políticos que conoceréis, que están planteando justamente el tema de es una crisis económica, financiera, pero también una crisis ecológica, porque justamente choca con esos límites. Entonces, también me gustaría si pudierais, yo ya sé que son preguntas un poco complicadas, pero si pudierais como dentro de esa panoplia intentar matizar un poco cuál es vuestra posición, podríamos decir, en este punto. Luis. Sí, vale. Vale, yo quería preguntar sobre todo porque, bueno, habéis hecho, bueno, yo creo que los tres, ¿no?, os habéis presentado diferentes interpretaciones posibles a la crisis, ¿no?, o en este caso o a antecedentes de la crisis que luego derivan en una crisis, como es el desacopio que ha señalado entre rentabilidad y acumulación, pero no me ha quedado muy claro al final los posicionamientos que salía detrás realmente de la crisis o sobre todo de la dificilidad de la crisis, de las crisis. Porque a mí, no sé, hubo otra vez que fue en el hall de la facultad que viniste tú no sé, el año pasado o que fue en algún tema de Bologna y yo salí con la sensación sobre todo que se hacía especial influencia en la cuestión de la competencia, o sea, las crisis como efectos de una competencia que da lugar a una escasez de plusvalías o de posibilidades de plusvalías que, por tanto, pues bueno, que deriva en la crisis, ¿no? entonces era para ver, bueno, no sé cómo valoráis en este tema la competencia porque si, lo que yo, bueno, la decisión que salía era que si entonces se pudiese de alguna manera regular la competencia, digamos, porque administrativa o estatalmente se pudiese provocar, un monopolio por sector, como un, si, esterarizar la economía y hacerlo monopolista de tal manera que, bueno, no hubiese competencia y que incluso se pudiesen fijar unos salarios, unos ciertos salarios incluso medio altos que, que para ciertas interpretaciones como, digamos, el subconsumo, etcétera, etcétera, pues que pudiesen ser buenos incluso esas interpretaciones que dicen que, bueno, que lo malo pues ha sido justamente solo unos recortes de derechos pero que si revertimos esos recortes de derechos se pudiese pensar algo así como un capitalismo bueno, es decir, que si en última instancia no hubiese competencia en los sectores yo salía con la sensación yo creo que todo esto falla en mi argumentación por algo que desconozco no lo sé, pero entonces salió con la sensación de que podía haber algo así como un capitalismo no crítico o sea, que no hubiese eficiencia de crisis si se regulase monopolísticamente los sectores entonces de esa manera digamos que se problematiza la relación entre capitalismo y planificación o sea, no ya solo porque se puede porque el capitalismo pueda ser planificador sino porque incluso se puede establecer las sospechas y la planificación puede ser capitalista entonces era pues eso yo me imagino que esto falla por algo que tiene que ver con el crédito y la financierización que es un poco de mención no lo sé y entonces si podíais eso pues un poco la competencia como factor de las crisis y en ese caso pues y las otras pues que creo que arriba la cosa ha comentado también ha finalizado pues con una serie de interpretaciones que podían ser que podían ser que podían ser muy hipotecidas gracias ¿hay más preguntas? continuaciones en primer lugar a ser exponente si mi pregunta iba a dirigir un poco como se tocó el tema de mercancías productos y en estos últimos 30 a 40 años fundamentalmente ha habido fenómenos relacionados a la propiedad intelectual o así llamada propiedad intelectual en cuanto a lo que fundamentalmente sería sí sin tecnología aunque yo sé que hay otros aspectos que son más culturales para la mesa desde la perspectiva marxista ¿qué papel tiene ese fenómeno que se agudiza en los últimos años en la crisis actual y las venideras? Vale ha habido ya cinco intervenciones le daría la palabra a los cuarentes y les pediría brevedad para que podamos volver a dar preguntas a la sala porque parece que hay bastante interés no sé qué orden queréis seguir si queréis seguimos el orden inverso de las intervenciones es decir comienzas tú después Joaquín y después Hacho bueno pues varias cosas un poco así hago en la pluma lo primero enlazaría la primera pregunta con la última cuando tú planteabas ¿qué sucedería si aumenta la composición del capital? la composición del capital bueno yo creo que ahí el mecanismo que ha explicado Joaquín lo que Marx formula como ley aunque sea como una ley tendencial la presión a la baja de la tasa de ganancia yo creo que nos permite nos permite trazar una explicación teórica algo que si no sería difícilmente explicable ¿no? es decir cómo podemos entender cómo podemos comprender esa separación cada vez mayor entre lo que decía al principio yo entre las posibilidades y su materialización y ahí aparece un poco la competencia que decías ¿no? y el hecho es que cuando nosotros como decir destripamos la forma que toma el proceso de acumulación constatamos muchas cosas ¿no? una de ellas por ejemplo es que el proceso de acumulación en el marco de una economía capitalista se lleva a cabo a través de numerosos múltiples o no tan múltiples focos individuales de acumulación de modo que lo que nosotros normalmente abordamos de una perspectiva agregada en realidad es el resultado de decisiones individuales ¿no? ahí aparece la competencia ¿no? entonces la cuestión es muy sencilla ¿no? y está apuntado incluso expresado en algunas de las diapositivas que se han puesto ¿no? es decir el final de la cuestión es tan sencilla como que buscando una mejor posición competitiva a la capital individual se produce el resultado agregado de que se socavan las bases de la producción de la plusvalía ¿no? entonces ¿qué ocurriría? no ¿qué está ocurriendo? ¿no? como resultado de eso ¿qué está ocurriendo? que el capital necesita recurrir a mecanismos contrarrestantes que de una u otra forma acaban girando en torno a la necesidad de un aumento de esa plusvalía ¿no? con todo su corolario en términos sociales etcétera lo otro la idea de regular la competencia ¿no? o por decirlo de alguna fórmula clásica ¿no? civilizar el capital tiene como debilidad que estamos pretendiendo eludir las consecuencias y tocar las causas ¿no? en realidad todo el trasfondo de lo que se ha hablado tiene que ver con una primera ley ¿no? que es la ley del valor ¿no? el mecanismo a través del cual nos permite entender cómo se lleva a cabo se nos permite entender cómo se lleva a cabo el proceso de acumulación resultado de... bueno en parte esta mañana sí se mencionó ¿no? entonces esta idea de una un mecanismo de gestión ¿cómo se va a decirlo? progresista de la economía capitalista en realidad tiene como debilidad que estamos como digo pretendiendo eliminar la consecuencia sin tocar la causa es decir porque en realidad a eso que tú planteas a mí no me parece mal ¿no? yo quizá le diga otros nombres ¿no? hablaría de expropiar el capital y hablaría a partir de ahí de introducir elementos cada vez más limitantes de la lógica de acumulación capitalista ¿no? pero entonces no estaríamos eso que tú señalabas con la idea de regular la competencia planificarla o programar la competencia decías ¿no? sino que lo que estábamos haciendo es limitar el espacio de actuación del mecanismo capitalista en el proceso de reproducción ¿no? sin duda pero entonces no estamos hablando de gestionar el capitalismo estamos más bien planteando una ruptura con la lógica capitalista ¿no? en ese eterno sin duda por ejemplo un ejemplo concreto ni que decir tiene que ahora no sé dónde salió esta discusión hace poco ¿no? bueno uno dice nacionalizar la banca y suena una consigna fuerte ¿no? etcétera ¿no? sin embargo si uno explica que eso equivale sencillamente a constatar que existiendo la problemática económica y social que existe ahora mismo es un disparate que los recursos financieros que efectivamente existen sigan subordinados a intentar obtener de ellos el mayor rendimiento cortopracista cualquier precio de cualquier manera y que por tanto habría que intervenir para impedirlo en realidad eso se llama nacionalizar la banca ¿no? entonces digamos que tendrías que decantarte si lo estabas diciendo en un terreno de gestión capitalista o más bien en un terreno de ruptura con la acumulación capitalista a partir de mecanismos de expropiación que sin duda yo compartiría ese terreno ¿no? interesante lo que mencionabas yo en todo caso creo que entre Stiglitz y Kuhlman hay diferencias ¿no? por citar los dos quizá más connotados y que son justamente los que tú mencionabas ¿no? en particular porque Stiglitz tiene dos anteriores directos en el Banco Mundial ¿no? y no de ayer ni ante ayer o sea no de ayer ni ante ayer pero casi ¿no? de todos modos es interesante porque decías podrían compartir ¿no? particularizando en ellos sin duda ¿no? una parte ¿no? sin duda porque yo creo que basta juntar algunos datos bastante elementales para trazar un panorama que es en equívoco digamos ¿no? sin embargo si vamos un poquito más allá seguro que Kuhlman y Stiglitz y todos estos se se como se dice se desmarcarían ¿no? y esto me me hacía pensar hay un ejemplo histórico muy interesante en el año 1902 hay un autor un revés de una economista burgués que publica un librito imperialismo ¿no? que pasa por ser el primer momento en el que se acuña la expresión ¿no? y el tipo describe muy bien ¿no? el proceso ¿no? el proceso que se está viviendo ¿no? pero incurre pues un poco la manera de de cómo la valga la expresión coloquial la cagaban los los fisiócatas cuando después de introducir la noción de reproducción etcétera la limitaban solo por interés de clase alternada la cultura etcétera pero este hombre hobson al final lo que dice es que esa tendencia hay que cambiarla ¿no? que lo que hay que hacer es conducir el capitalismo de otra manera ¿no? y ¿dónde está el paralismo? el paralismo está en que pareciera que es una decisión ¿no? pareciera que hay detrás un un rollo un poco conspirativo podría por decir ¿no? claro Koeman y Stiglitz y otros ¿no? en el fondo lo que por lo que claman es por otra conducción de la economía capitalista ojo no por otra conducción de la política económica sino por también sino por otra conducción de la economía capitalista ¿no? como si al final lo que se ha vivido fuera el resultado pues de una decisión ya digo más o menos conspirativa en la que conspiración en la que podemos incluir tanto ciertos segmentos del capital como como los propios gobiernos ¿no? en realidad eso tiene que ver con tendencias y con requerimientos del capitalismo pesados de fondo por cierto por cierto para establecer hay un texto muy sugerente en relación justamente con el debate que se deriva en parte ¿no? de lo que tú señalabas ¿no? de lo que usted señalaba ¿no? de dónde poner la línea de fractura ¿no? que es el texto de la historia del pensamiento económico heterodoxo de Diego Guerrero ¿no? en la que entrota en la que en el primer capítulo justamente plantea ese debate ¿no? y él lo resuelve en torno a dos cuestiones ¿no? por una parte una de índole digamos así teórico ¿no? que tiene que ver teórica que tiene que ver con la teoría de lo del trabajo ¿no? y por otra una cuestión de carácter político ¿no? que tiene que ver con la perspectiva de la superación de la economía capitalista ¿no? es un texto sobre todo en general ¿no? pero es un capítulo muy recurrente ¿no? voy seleccionando algunas cosas porque cada una de las preguntas daría para mucho en la metáfora de la enfermedad la verdad es que creo que incluso lo mencioné ¿no? era la respuesta a una utilización de esa metáfora ni que decir tiene que presenta un carácter limitado ¿no? yo creo que frente a la idea de muchas enfermedades aceptando esa premisa hablar en términos de enfermedad valía la pena decir que hay una enfermedad crónica etcétera ¿no? porque yo creo que en ese sentido sí que vale como metáfora ¿no? tiene razón ¿no? claro la metáfora no es más que un recurso expositivo para clarificar o presentar de forma elocuente alguna tendencia ¿no? que evidentemente tiene limitaciones si pretendemos hacer una transposición directa ¿no? entonces de acuerdo con el comentario crítico pero ahora sí yo creo que con todas las cautelas plantear la idea de que hay una enfermedad recurrente que se presenta con una magnitud cada vez más aguda porque tiene un carácter crónico yo creo que es potente aunque también tenga limitación ¿no? ¿qué crisis? bueno yo creo que hay un elemento que además Marx plantea con mucha claridad ¿no? que es la noción de sobreacumulación ¿no? que se resulta en un fenómeno que se nos presenta como paradójico a primera vista ¿no? que es la sobreproducción de emergencias con escasez de plusvalía ¿no? y de hecho esto pensaba también aunque lo he saltado ¿no? relacionado también con el tema de China que se planteaba ¿no? teóricamente y es una cosa conocida ¿no? un aumento de la productividad desde el punto de vista del sentido común desde la noción digamos de valores de uso un aumento de productividad no suena como algo bueno ¿no? un aumento de productividad permite producir más con menos tiempo de trabajo con menos esfuerzo ¿no? sin embargo lo que rige en el proceso de acumulación no es una capacidad acrecentada de producción de valores de uso más que en la medida en que esto sea el vehículo el mecanismo para una producción acrecentada de plusvalía ¿no? yo creo que aquí pasa algo parecido ¿no? es decir cuando hablamos de sobreproducción de mercancías una mencionó Joaquín el ejemplo de la capacidad productiva del automóvil ¿no? desde una perspectiva ingenua diríamos que es bien se pueden producir más automóviles produzcanse ¿no? y sin embargo no solo se producen sino que al contrario se ponen en marcha mecanismos para limitar estrictamente la producción puesto que sería una producción de valores de uso que no sería soporte de un aumento de la de la plusvalía ¿no? en ese sentido no te referiste a mí no sé porque yo no lo mencioné pero yo estoy contraria yo estoy en una posición contraria a la caracterización teórica en términos de financiarización de la etapa actual ¿no? y esto se puede consumir además de una forma muy muy clara ¿no? yo creo que la financiación no es un proceso sino que si queremos llamarlo así ¿no? porque ya sabe que hay una tendencia que yo creo que es peligrosa a denominar a bautizar fenómenos que habría que ver en primer lugar cuánto original tienen como tales fenómenos ¿no? pero en todo caso esta expansión de las finanzas tal que tampoco en rigor es novedosa más allá de las magnitudes etcétera yo la formularía en todo caso como parte de un proceso y me interesa más designar ese proceso ¿no? que como además también aquí lo planteaba lo identificaría justamente con esa idea dual de por una parte claro que crisis claro que crisis mundial crisis que va más allá de lo financiero inmobiliario porque tiene que ver con unas dificultades para el proceso de acumulación en su conjunto etcétera etcétera pero que además tiene un carácter histórico asociado a una noción histórica de dificultades crecientes de valorización que se resuelve a partir de exigencias más crecientes todavía o más agudas todavía lo que se redunda finalmente en eso que se expresa bajo la forma de la quiebra o de la distancia gigantesca que decía al principio entre posibilidades y realidades ¿no? que al final es justamente donde yo creo que se confiere sentido a esta idea de la ley de la caída de la desagrancia que aludió justamente a ese carácter contradictorio y recientemente contradictorio de la economía capitalista cuyo resultado es finalmente ese en términos por ejemplo positivos muchas veces ocurre que por una parte constatamos elementos estos ¿no? la regresión social y por otra parte tenemos elementos teóricos y a su vez tenemos dificultades para conectarlos ¿no? yo creo que justamente es el terreno de la conexión ¿no? voy acabando y de las tres cosas que quedaban selecciono una la ventaja de empezar es que os dejo el resto a vosotros bueno imposible abordarlo con detalle y tal ¿no? pero en relación con el límite ecológico yo diría una cosa ¿no? y es que si partimos de un lugar central que no es unívoco ni determinista pero sin central ¿no? en torno a la lógica de acumulación evidentemente la cuestión de recursos naturales no puede ser considerada de forma ajena a ella ¿no? y no te lo fórmulo como pregunta ¿no? pero sí como reflexión ¿no? cuando menciono más organizaciones no sé a cuáles te referías porque en concreto si te referías creo que no al partido verde alemán diría que abiertamente con con bendita la cabeza le dice que no es una pequeña broma estaría a la cabeza de las políticas más reaccionarias ¿no? no es vano justamente cuando están provocando los efectos que están provocando todas las derivaciones de Maastricht Euro etcétera aprovechan las tribunas públicas que sin ninguna dificultad les conceden para justamente plantear más Maastricht ¿no? que planteaba hace 4 o 5 días este hombre con un par de 100 mantes más en una tribuna en el país ¿no? la idea de Maastricht no en este caso en el término fiscal bueno hay contraréplica supongo ¿no? así que para hacer un análisis marxista de la crisis lo primero que tenemos que poner en cuestión como hizo Marx en la teoría de las globalías es todos los conceptos todas las palabras que utiliza la economía vulgar para interpretar la realidad en este caso en un contexto de crisis por ejemplo la palabra China en términos del análisis marxista no tiene mucho sentido ¿qué es China? en términos del proceso de acumulación capital no es nada o la palabra producto o la palabra bien y servicio bien y servicio desde el punto de vista de la acumulación capital no es nada ¿eh? estamos en el terreno de las mercancías por tanto si no hacemos la crítica de todos estos conceptos luego pues podemos llegar a la conclusión de que todos estamos hablando de lo mismo y no es así como he señalado anteriormente al hablar del intercambio del intercambio cuando se hace se habla se utiliza el término intercambio desde una perspectiva marxista está hablando de la circulación de mercancías del objetivo último del capitalismo y desde el punto de vista de la teoría de la oferta y la demanda se está hablando de el trueque de bienes de uso de valores de uso por tanto es muy importante la categorización correcta de los términos y la crítica de los términos que nos vienen al uso por ejemplo el tema de la deuda con la terminología de uso la deuda de un capitalista o la deuda de un trabajador pues es lo mismo es un agente privado que obtiene de un agente financiero de un banco una cantidad de dinero equivalente a general incluso si lo queremos denominar que le sirve para para la compra-venta para la compra de mercancías pues no es así desde el punto de vista de la lógica del capital el crédito que recibe un capitalista y el crédito que obtiene un trabajador son cualitativamente distintos porque el crédito que concede un banco a un capitalista es un adelanto sobre la apuesta en producción y en circulación de nuevo trabajo para la producción de plusvalía y plusvalía que después va a ser redistribuida entre el capitalista industrial la ganancia y el capitalista financiero el interés sin embargo el trabajador que obtiene un crédito lo único que obtiene es un adelanto sobre la mercancía trabajo que va a meter en el futuro a cambio de un salario es decir cuando el trabajador obtiene un crédito del banco obtiene un adelanto de sus salarios futuros pero el salario futuro no le permite acumular por tanto mientras que la deuda del capitalista es un adelanto de una distribución futura de un trabajo de un valor que se va a crear en el futuro por el trabajador y al que no se le va a pagar la deuda del trabajador no es una sobreexplotación es sencillamente una expropiación una expropiación por parte del capital financiero de parte de su capital variable de parte del capital variable claro si encima el capital variable se reduce tanto en términos concretos una década de caída de la participación de los salarios en el valor añadido reducción o estancamiento de los salarios reales y si utiliza el mecanismo del endeudamiento de las familias de los trabajadores para mantener la circulación de mercancías pues obviamente eso tiene un límite físico y objetivo y es el volumen el límite físico es la participación del trabajador en el valor operado el capital variable el salario por tanto son son cualitativamente distintas en función de en esa contradicción fundamental entre capital y trabajo si vinculamos el crédito con uno o con otro en mi opinión la crisis lo que refleja es la contradicción profunda que he señalado reiteradamente entre el desarrollo de las fuerzas productivas que históricamente el capitalismo ha impulsado de una forma no conocida jamás en la historia y los límites de las relaciones sociales de producción es decir la imposibilidad que tiene el capital de seguir desarrollando las fuerzas productivas ¿y por qué? porque el maquinismo que es la forma en la que la sustitución de esa herramienta por máquinas la generalización del uso de máquinas para la producción de valor que es la forma en que se ha producido el proceso de cambio tecnológico capitalista el capitalismo el maquinismo en general es como dice Marx en el Guru Risse es una expresión del general intellect del carácter colectivo social y colectivo no solamente de la gente de la gente viva sino colectivo intergeneracionalmente cada máquina cada innovación en el proceso en el contenido material del maquinismo es el producto de la socialización colectiva de un conjunto de saberes que se han generado en distintas generaciones de un conjunto de experiencias de producción de distintos momentos de distintos lugares y concretados en este caso en un producto por ejemplo en un ordenador bien lo que hace el capitalismo es que frente a esa realidad de que hoy el desarrollo de las fuerzas productivas requiere asumir formas sociales de distribución del trabajo social cada vez más colectivas hace todo lo contrario intenta privatizar de forma creciente los procedimientos de asignación del trabajo social y esa contradicción eso es una contradicción profunda en el caso de la propiedad intelectual es pues la última demostración del intento utópico utópico del capitalismo de pretender desarrollar las fuerzas productivas la acumulación del capital sobre la base de la apropiación privada de lo que no es más que el saber colectivo voy a poner un ejemplo de como se expresa esto en las crisis porque las crisis son ciertamente interrupciones del proceso de acumulación pero las crisis capitalistas esas interrupciones del proceso de acumulación se resuelven con procesos masivos enormes de destrucción de destrucción de riqueza de destrucción de capital en sus diversos contenidos máquinas personas bienes todos los cuales tienen una forma común que es la forma de mercancía una forma ¿eh? por tanto por ejemplo hablamos del paro y el paro lo vemos como pues un conjunto de trabajadores si utilizamos categoría que es una parte del ejército activo que pasan a la reserva pero es que la pérdida de 2 millones de puestos de trabajo 1.875.000 en la economía española en dos años si lo traducimos a potencial de creación de riqueza en las condiciones medias de productividad de desarrollo de fuerzas productivas significa que se están dejando de producir cada año 100.000 millones el equivalente a 100.000 millones de euros de riqueza es decir 2.000 euros por cada uno de los habitantes de este país el paro nos ha empobrecido de media en 2.000 euros a cada uno de los habitantes de este país ¿qué ocurre? que como analizamos la realidad con las categorías burguesas la respuesta de los trabajadores y la respuesta de quienes están padeciendo esta situación pues no es la que permitiría superar esta situación voy a poner también otro ejemplo imaginemos en un barrio hay una clínica privada una clínica privada que sea el resultado de una inversión de hace 6 meses o hace un año se instala allí con sus enfermeras sus médicos su equipamiento nuevo viene la crisis y cierra y lo vemos bueno pues ha cerrado la clínica es parte del capital que se ha desvalorizado se ha desaparecido pero si en lugar de ser una clínica privada fuera un ambulatorio público si fuera un ambulatorio y ofreciera los mismos servicios un hospital público y cerrara si que habría una respuesta masiva de la población ¿por qué? porque la población el hospital público lo vive no como parte del proceso de circulación de mercancías no como una mercancía sino como un servicio directo como una asignación del trabajo social a la producción de un servicio útil en este caso los servicios sanitarios esa distinta respuesta frente al hospital público uso no mercantil del trabajo generación directa de servicios y frente a la clínica privada es decir capital producción de mercancías circulación de mercancías refleja que no refleja que sean dos realidades distintas sino refleja que en relación con el capital privado el conjunto de los que generan ese capital privado que son los trabajadores tienen una posición pues como dice más fetichista es decir de separación que no lo ven como algo propio como algo que supone el resultado de una distribución asignación colectiva de trabajo a la producción de cosas únicas por tanto la solución la cuestión es que con esta caracterización de la interpretación de la crisis la solución a la crisis no es otra que lo que decía aquel compañero es decir antes teníamos un perro es decir un animal que tenía pelo rabo y ladraba y ahora pues le cambiamos el pelo por plumas es decir monopolizamos todos los sectores le cambiamos el rabo por por pico y ahora el salario se fija de forma que el trabajador se lleve absolutamente todo el valor que genera en cada hora del trabajo bueno pues es que si tiene plumas igual es ladrar y en lugar de tener rabo, pelo y ladrar tiene plumas pico y pía pues es un pájaro no es un perro es decir eso no es capitalismo eso sería socialismo la socialización de las fuerzas productivas efectiva la socialización racional en la planificación en última instancia el problema que tiene el capitalismo es que en una nueva ola de cambio en el contenido material de las máquinas la llamada tercera revolución industrial la revolución de lo inmaterial de la información de la información con fuerza productiva etcétera es decir una tercera revolución que es una socialización todavía mayor del trabajo en tanto que fuerza productiva no está sacando no está sacando incrementos de productividad lo que ha por ejemplo las tasas de crecimiento de la economía mundial en los últimos 20 años vienen de China a la India es decir de los lugares donde está habiendo una extensión de la fuerza productiva del trabajo donde se está incorporando al trabajo salariado una enorme masa de población sin embargo en el centro donde la mayor parte del trabajo ya es trabajo salariado las tasas de crecimiento pues han sido más bien de estancamiento es decir la revolución tecnológica no ha dado lugar a un crecimiento a un desarrollo de la fuerza productiva del trabajo con terminología convencional a un aumento importante y sostenido de la productividad de ahí viene la crisis de la dotcom del 2001 cuando el capitalismo hizo una apuesta que efectivamente iba a provocar la introducción de los ordenadores y todas estas cuestiones iba a provocar un aumento de la productividad y no lo produjo y se hundió las expectativas de rentabilidad se vinieron abajo y de ahí viene también la llamada financiarización el intento de pretender suplir la incapacidad del sistema para generar un ciclo sostenido y permanente de crecimiento y de acumulación con la utopía capitalista que pretende obtener rentabilidad sin producir es decir la utopía del capitalista es desprenderse de los obreros no tener obreros es decir tener capital en forma de dinero y por arte de virloque al cabo de un tiempo tener más capital en forma de equivalente general en forma de dinero encima de la mesa teóricamente quien le ofrecía eso es el capital financiero falso porque la cantidad de dinero primera expresaba un momento en el proceso de producción de valores de cambio y la cantidad siguiente incrementada si no reflejaba la producción real lo que era es capital ficticio es decir una acumulación falsa de capital en forma de dinero por ahí creo que van los tiros insisto me parece importante poner en su olfada de cuestionarse absolutamente todos los conceptos el concepto de oferta de demanda de mercado de que significa el paro el desempleo que desequilibrios hay en la economía es que el mayor desequilibrio que hay ahora se habla del desequilibrio financiero desequilibrio de los desequilibrios de cuenta corriente o de balanza de pagos el mayor desequilibrio que genera la economía capitalista es el enorme potencial que tiene de satisfacer necesidades y que no lo hace por sus propias características impide que se haga no solo no genera el primer empleo sino que genera reduce el número de personas produciendo riqueza yo estoy particularmente de acuerdo además creo que es bastante útil presentarlo así con lo último que planteaba Joaquín y que estaba también en la intervención de Sabier yo creo que y ahora entro más al detalle de lo que preguntabas tú por ejemplo yo creo que podemos discutir sobre la caracterización concreta de esta crisis el significado que tiene las contradicciones últimas que están detrás etcétera pero en última distancia a mí me parece muy imprescindible visibilizar que la contradicción última a la que asistimos es la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas del conjunto de la población en un contexto en el que lo que lo impide precisamente es la lógica de la rentabilidad y la lógica del capitalismo y me parece especialmente interesante plantearlo de esa forma se hablaba antes y Joaquín hacía alusión a la cuestión de China y de la India y al carácter y entro en esto porque yo creo que hay algunos análisis que desde el propio marxismo están planteando vinculados a los análisis de los cambios de hegemonía la posibilidad de que haya un relanzamiento de la acumulación y de las posibilidades de crecimiento vinculadas en este caso a la extensión de las economías emergentes o llamadas más llamadas emergentes seguramente de Asia en particular China y la India a mí destacar los procesos económicos vividos en China y la India como momentos positivos decías tú no todo ha sido negativo me parece quizá arriesgado yo entiendo que los modelos de acumulación que se han desarrollado durante estas últimas décadas en particular en China y la India son modelos basados en una sobre explotación en una hiper explotación podríamos decir de la fuerza de trabajo caracterizados en gran medida por un carácter muy poco autocentrado basados en la exportación masiva de mercancías y en la necesaria contraparte por así decirlo importadora en los países del centro del sistema y por lo tanto a mí me parece que ahí radica una inviabilidad evidente de que esos modelos modelos de acumulación en absoluto autocentrados puedan ser de alguna forma en primer lugar vistos como elementos positivos y en segundo lugar vistos como posibilidades de cambio en la hegemonía mundial de alguna forma invitando a pensar que hay posibilidades de relanzamiento en el desarrollo de las fuerzas productivas para empezar seguramente estas economías si fuesen en esa dirección a lo que se verían sometidas en primer lugar ante la incapacidad o ante lo que necesitarían es el desarrollo de mercados internos fuertes y eso situaría a esas formaciones sociales frente a tensiones políticas evidentes que hoy día no se materializan dado el contexto de hiper explotación en el que están pero que se materializarían de forma evidente planteabas el tema del diagnóstico de la crisis de que crisis estamos hablando a mi me gustaba el planteamiento de Xavier sin terminar de estar del todo de acuerdo pero me gustaba la cuestión de que bueno es que en su primera exposición lo decía muy bien yo creo seguramente los procesos en la economía capitalista se presentan de forma sumamente mezclada al mismo tiempo que asistimos a situaciones de desproporcionalidad o de subconsumo constatamos la caída de la tasa de ganancia yo entiendo que la crisis a la que hemos asistido es una crisis a la que asistimos y a la que venimos asistiendo diría yo desde hace varias décadas tiene que ver con la imposibilidad de valorizar el capital en el ámbito productivo y la traducción inmediata que eso tiene en términos de excesos de capital de exceso de liquidez sobrante y ahí entraríamos de alguna forma a ver como se caracteriza eso en el ámbito financiero como se caracteriza ese proceso y la importancia que tiene y sin duda eso se ha traducido también en elementos superficiales o agarentes de subconsumo y de desproporción pero desde mi punto de vista yo creo que es el exceso de capital de décadas fruto de la incapacidad de valorización del capital lo que en última instancia tendríamos detrás de la crisis actual planteaba la crítica al concepto de financiarización yo creo que la crítica al concepto de financiarización que en particular yo he utilizado algunas veces entiendo desde luego que más que discutir de categorías tiene sentido discutir de procesos y en ese sentido asumiría en buena medida parte de las críticas que se plantean sin embargo me parece que detrás de ese proceso a lo que existimos es no tanto a una cuestión como se puede ver aquí en el gráfico de simple sobredimensionamiento de lo financiero frente a lo real sino a un proceso en definitiva a un instrumento que sirva a la propia recomposición de la lucha de clases y a la propia recomposición de la ofensiva del capital frente al trabajo entiendo que el curso de este proceso está caracterizado fundamentalmente por la hegemonía del capital financiero y por los nuevos instrumentos que un contexto de desreglamentación de profunda liberalización de los mercados de amplia liquidez de estos mercados garantiza al capital financiero pero en definitiva al capital en su conjunto para actuar para actuar de alguna forma restaurando la rentabilidad desde mi punto de vista más que caracterizar las etiquetas de los procesos creo que el concepto o por lo menos desde mi punto lo que yo considero que es sustancial en el proceso de hegemonía del capital financiero que hay detrás es las posibilidades de restaurar la rentabilidad gracias a nuevos instrumentos de valorización planteabas también la cuestión del ecologismo la cuestión de los límites físicos a los que asiste el sistema yo creo que la crisis que caracteriza en este momento la economía y el capitalismo es una crisis sin duda económica pero también es una crisis ecológica es una crisis que además tiene recorridos desde mi punto de vista más o menos distintos y no soy yo el más indicado para hablar porque me parece que hablar de la insostenibilidad del sistema o hablar de los límites físicos a los que se enfrenta el sistema la imposibilidad de alguna forma de que el modelo de producción distribución y consumo que genera la huella económica que genera y la destrucción la huella ecológica que genera y la destrucción que genera sea extensible al conjunto de la humanidad tiene más que ver con la investigación de los científicos y de los físicos que con lo que podamos decir muchos economistas pero a mí sí me parece algo que es necesario integrar en los análisis económicos y en particular un desafío hasta cierto punto para la economía marxista yo entiendo que la insostenibilidad y los límites ecológicos evidentes frente a los que se pone en este momento el sistema capitalista tienen además derivadas que para la economía marxista son sumamente interesantes como por ejemplo la tensión que va a introducir en la rentabilidad yo creo que esos límites físicos y a lo que nos referimos en última instancia es a que la posibilidad o la imposibilidad de construir el socialismo tendrá que ver con el mantenimiento mismo de la vida en el planeta por lo tanto me parece que que está bastante relacionado pero además creo que introducirán a lo largo de las próximas décadas tensiones crecientes y evidentes sobre la propia lógica de la rentabilidad si de alguna forma el sistema pretende hacer frente a eso cosa que veo incompatible en primer lugar con la lógica de la rentabilidad y además incompatible con la voluntad de la clase dominante y en cualquier caso que las direcciones de los verdes alemanes sean unos traidores a la lógica del ecologismo no invalida la necesidad de una alternativa ecológica a nuestro modelo de producir consumir y distribuir en tanto en cuanto tampoco la traición de las direcciones sindicales invalida la necesidad de una alternativa distinta a las reivindicaciones de clase y para terminar por ir acabando había una intervención por allí que planteaba las posibilidades de planificar de alguna forma el capitalismo la intervención de estado como forma de garantizar o de alguna forma de ordenar el curso de la acumulación capitalista bueno a mi me parece que en este momento más que nunca es evidente que eso no deja de ser un sueño una quimera en un momento en el que vemos como los aparatos como los estados no dejan de ser y más que nunca evidentemente ahora aparatos de clase al servicio de la clase dominante y además en un contexto en el cual a lo que asistimos es precisamente una ofensiva de esos espacios que habían escapado que habían que habían escapado no que habían sido sacado gracias a la lucha de la lógica de la rentabilidad decía lo que asistimos es a una reinserción de esos espacios la sanidad las pensiones la educación etcétera a la lógica del mercado y a la lógica de la rentabilidad fruto de la necesidad imperiosa del capital por encontrar los espacios de valorización me parece que plantear la posibilidad de que el estado regule el marco de la acumulación capitalista de alguna forma de forma sostenida y de forma que garantice el progreso social es sencillamente inviable inviable porque está al servicio de los intereses de los que está y además inviable porque lo que le exige la clase dominante es que regule pero que regule de reglamentando y garantizando sobre todo los espacios de valorización que permitan el incremento de la rentabilidad por lo tanto en ese contexto cualquier regulación que garantice necesidades sociales me parece sencillamente imposible ¿Puedo replicar? Sí, nos queda diez minutos antes de terminar entonces podemos abrir de nuevo un turno de palabra Un minuto para hacer una réplica Bueno, yo solamente he intervenido cinco minutos más o menos es imposible lógicamente dar respuesta a todas las cosas que se han planteado yo realmente estoy aquí para leer a Marx y para pensar con Marx pues igual que lo he hecho con otros filósofos como puede ser Aristóteles como puede ser Hegel o como puede ser Spinoza y para tratar de ver las respuestas y la actualidad que pueda tener Marx en el contexto de la crisis actual que he dicho que me parecía que era una cosa absolutamente novedosa desde hace muchos años y la prueba es que probablemente este congreso hace cinco años o diez años hubiera sido probablemente hubiera tenido otro cáliz Entonces esto por un lado se ha hecho su análisis en su tiempo que ha dispuesto y yo he hecho el mío Punto Entonces dice usted las categorías yo supongo que Marx que era un analista bastante fino bastante fino cuando hablara de China pues querría decir o sea no negaría no negaría que era un país que tenía mil millones de habitantes y que como yo he dicho había tenido un desarrollo durante X años al 8 al 10 al 12% acumulativo durante un montón de años y que eso ha producido una renta ¿Eso ha tenido una serie de efectos negativos? Indiscutiblemente no estamos hablando yo no puedo entrar en todas las cosas ni el ejemplo que yo he puesto de China naturalmente es el único que se puede poner para argumentar cosas positivas simplemente yo creo o sea se podrán discutir las causas usted dice las categorías pues se podrán discutir las causas pero lo primero los hechos son sagrados luego las opiniones y las teorías en primer lugar he empezado por decir que no iba a hacer un análisis estrictamente marxista eso eso de entrada eso de entrada pues mire usted un hecho es lo que le he dicho que China tiene mil millones de habitantes y que ha crecido eso un hecho es que España tiene 4.300.000 parados usted y yo discutiremos luego cuáles son las causas de una u otra un hecho es que la deuda pública española ahora es el 50 y tantos por ciento lo que sea y que dentro de dos años si esto no se irá así el 40% del presupuesto del Estado o sea los impuestos que pagamos usted y yo se dedicarán si no mejora la situación económica al seguro de paro y a la deuda esos son hechos esos son hechos quiero decir luego las causas las teorías los responsables naturalmente ahí vamos a discrepar entonces yo no quiero discutir con usted pero simplemente quiero decirle que yo he venido aquí a leer a Marx y a pensar con Marx porque no lo conozco suficientemente y para estudiarlo y leerlo como un pensador más y entonces cuando yo hablo de la categoría china empleo la palabra china en un sentido y cuando se habla de paro cuando se habla de burbuja eso tiene un sentido que de un punto de vista marxista tenga una lectura o unas categorías distintas pues no se lo discuto y no quiero polemizar ¿Alguna intervención más? Bueno yo llevo un poco tarde no sé si me lo repetiré pero con la cuestión de China yo creo que es un debate muy interesante y creo que desde un punto de vista marxista va a ser fundamental para el futuro sobre la cuestión de si la hegemonía del capitalismo la propia supervivencia del capitalismo se va a trasladar a China yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo en lo fundamental que el desarrollo económico de China no ha sido un desarrollo producido por una innovación en las cosas productivas un aumento cualitativo de la productividad una renovación tecnológica pero hay una cuestión que es la posibilidad de generar un estado que inercia en China porque si nos fijamos bien China es uno de los países del mundo con mayor tasa de ahorro porque existe esa tasa de ahorro tan elevada en China que no ayuda al flujo de mercancías y el consumo fundamentalmente por la precariedad del estado social en China pues la gente ahorra fundamentalmente porque si tiene un atiente de trabajo va a tener que sobrevivir con lo que haya conseguido ahorrar y para mí en ese en ese en ese aspecto influye mucho el papel que puede jugar por ejemplo el Partido Comunista Chino porque China es una yo creo que la cuestión es que el Partido Comunista Chino tiene bien controlado el cotarro aunque el capitalismo evidentemente genera sus propias contradicciones y su propia clase dirigente que es un proceso que vamos a por ver en China entonces la cuestión es muy bien desde un punto de vista formal meramente tecnológico y meramente productivo si es que se puede hacer ese análisis la cuestión de China como nuevo polo de desarrollo del capitalismo es muy durosa pero desde un punto de vista político como es la capacidad del Partido Comunista Chino para influir en los procesos económicos hasta que punto se puede desarrollar China desde un punto de vista capitalista yo no tengo muy clara la postura es una duda yo creo que tiene que ser una reflexión colectiva de todos los que nos consideramos marxistas pero también es importante examinar en qué punto se encuentra China ahora mismo como Estado como lo podemos definir yo creo que hay un debate interesante entre ciertos sectores de la izquierda si China es un Estado un Estado como decía un Estado obrero reformado como decía Trotsky yo creo que ha superado ya con creces ese Estado si es capitalismo de Estado también es una cuestión interesante como decía aquel teórico marxista Tony Klipp o si es capitalismo ya no Estado puro como sistema político autoritario yo sí que creo que en este caso la situación está todavía abierta entonces pero creo que se sabe el proceso creo que iba Luis Sairoy va a haber poco tiempo para la réplica la discusión de Sairoy me explodió ah bueno pues yo muy rápido decía Javier que la 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 reivindicación de la celebración de la celebración de la banca puede sonar muy bruta pero es fácilmente explicable en un sentido común ¿no? entonces ¿en qué términos se puede explicar con el mayor sentido común o sea contrarrestar con el mayor sentido común es el ideologema que se está lanzando a los medios de comunicación de que bueno pues el oriental partido socialista pues es insectos el ideologema de la mediación el partido socialista identificó más la crisis bueno se dice una crisis de deuda ¿no? por eso luego pasan 200 euros y estas cosas y no están haciendo absolutamente nada es el idioma de que no están haciendo nada y por lo tanto será mejor pues el presidente del partido popular que es verdad especializará aún más las condiciones laborales pero por lo menos generará empleo ciertamente el ideologema es el presidente socialista por mucho no está haciendo absolutamente nada y no está creando empleo nadie negará que las condiciones de precariedad y de explotación que provocar y que es resultante de una salida pues de capitalista de la crisis o un pilar para adelante o un pilar para adelante pero bueno aún por lo menos habrá empleo en mi barrio me está saliendo mucho o sea esa sensación me está saliendo mucho desde el sentido común ¿cómo se puede articular esto fácilmente? ¿dónde vives? ¿el qué? ¿dónde vives? no te cuento ¿cómo ha sonado eso? yo quería hacer esta pregunta también lo que pasa es que no me atrevía pero ya que la he visto de este tipo de cosas pues yo también quería preguntar desde el sentido común por ejemplo se nos dice ayer hubo una manifestación en fin como cada pero bueno el caso es lo que yo quiero decir es hay cuatro millones de parados y demás entonces se dice que las pensiones no dan no hay dinero el famoso argumento de no hay dinero y la discusión del no hay dinero que los demás están con familiares que al final acaba siendo que es eso del dinero nadie lo sabe pero todo el mundo habla del dinero ¿cómo se puede desmontar desde el sentido común? ¿cómo se puede hacer ese tránsito de las categorías burguesas las categorías vulgares ¿esto funciona? si funciona ah bueno las categorías vulgares de no hay dinero luego retrasamos por lo menos las pensiones para que haya dinero a en fin lo que yo creo y lo que yo creo que es un un enfoque bastante inteligente no lo que estamos haciendo es reducir los salarios de alguna manera repartir la tarda de otra manera o sea si se puede hacer ¿cómo harían ustedes todas estas transiciones? así de sentido común bueno pues ahora sí las réplicas van a ser muy breves le doy la palabra a Javier Izabal o después a Nacho Álvarez y para que cierre a Joaquín Arreola ya digo un par de minutos cada vez la verdad es que no sé cómo se ha interpretado sino quizá de una forma arisca la intervención de Joaquín pero yo creo que ha identificado un punto crucial que viene a ser la coherencia metodológica porque voy a contar dos ejemplos rapidísimo uno lo vemos mucho en el viejo doctorado cuando había Bolonia de la Sarta con los doctorados donde muchas veces encontramos quien se declaraba marxista y sin embargo hacía un análisis que no tenía ninguna traslación de esas categorías o incluso en esta asignatura que antes se mencionó yo di una asignatura de análisis marxista como libre configuración por la puerta de trasecoló etcétera hace 14 años y recuerdo a veces cuando era de febrero a junio que estudiantes de economía ya por el mes de mayo o así a veces preguntaban con cierta ansiedad dónde estaba la utilidad ¿no? ¿por qué? porque incluso partiendo de la comprensión de categorías marxistas en el fondo había un tic que les impedía esa coherencia elemental metodológica que yo creo que era donde apuntaba el tratamiento de Joaquín porque cuando dice China no existe dice o yo entiendo y si es así lo compartiría que no puede ser comprendida China si no se encuadra en el marco de una economía mundial donde la ley del valor opera a escala mundial contradictoriamente con la existencia de economías nacionales y donde en China difícilmente podemos trasladar ese concepto histórico que Marta ante de la fundación originaria puesto que difícilmente se puede hablar del lugar del mercado interno de una burguesía potente que conduzca al proceso de acumulación sino exaltando China en un lugar hacia el cabo subordinado etcétera etcétera el mal llamado Partido Comunista Chile y luego cuando me pregunta se plantea desde el sentido común cómo explicar que es mejor el PP porque bueno yo creo que es inexplicable desde el sentido común vamos a ver lo que yo decía con la expresión sentido común que debí utilizarla seguramente mal era que más allá de la consigna que puede sonar rimbombante en la finalización de la banca es bastante elemental señalar la necesidad imperiosa de poner los recursos de la nación al servicio de la nación que es al fin y al cabo lo que significa justamente la tradición de la banca ¿no? el tema de generar más empleo yo creo que es fácil desmantelar la falacia de que el dilema falaz para la redundancia se establece entre mal empleo nada de hecho lo señalé en la introducción original ¿no? 20 años después de moderación salarial para salvar el empleo lo que tenemos es salarios más bajos directos indirectos diferidos y más desempleo ¿no? el tema de las pensiones es muy sencillo es uno de los temas más sencillos de argumentar digo en un terreno en una discusión abierta digamos así en igualdad de condiciones es uno de los ámbitos más difíciles de argumentar en el marco real donde se produce la discusión donde el acceso a los medios de comunicación está vetado casi de forma exclusiva porque es un tema en el que se concentran elementos decisivos muy importantes intereses muy potentes y en particular intereses vinculados directamente a la banca por eso pareciera que es difícil explicar lo que realmente es de las cosas más sencillas de explicar es tan sencillo como la decisión política económica es decir no técnica de qué parte de la tarta asignamos para asegurar que la población a partir de una cierta edad tiene un nivel de vida garantizado gracias a un ingreso ¿no? es sencillísimo ¿no? porque es uno de los temas en los que más disparates se dicen ¿no? que van desde aludir a cuestiones demográficas haciendo omisión de cuestiones tan importantes como el nivel de salario el nivel de empleo la productividad hasta disparates tales como plantear que esas cuestiones que tienen que ver con aspectos de la producción de la capacidad productiva serían distintas en función esas limitaciones o esas supuestas limitaciones serían distintas en función de que se gestionara privada o públicamente es decir desmontarlo no es difícil desmontarlo es elemental otra cosa es la discusión que también forma parte claro como no de la lucha de clases de la capacidad de contar con según que altavoces muy brevemente solo insistiría en lo último que se ha planteado a veces da la sensación de que la economía marxista es difícil de traducir a razonamientos más o menos cercanos pedestres y en los que uno se pueda entender con la familia con los amigos y a mi precisamente una de las virtudes que creo que han tenido las intervenciones de la gente que hemos tenido aquí es que por lo menos permite intuye si es posible dar ese salto vamos al ejemplo de las pensiones en primer lugar ¿por qué hay un ataque en este momento abierto contra una conquista social como son las pensiones? bueno yo creo que de las intervenciones que hoy teníamos aquí queda claro que existe una necesidad por encontrar espacios de rentabilidad y de valorización para la capital en un contexto de crisis y de continuo deterioro de sus condiciones de valorización es decir que la secuencia crisis-ajuste no ha podido restaurar las condiciones de rentabilidad y nos ha llevado a una nueva crisis en la cual lo único que tenemos frente a la vista es una huida hacia adelante un proseguir con esas políticas de alguna forma de ataque sistemático a conquistas democráticas y sociales básicas en este caso como son las pensiones pero es que además como que no hay dinero es que basta con que uno observe simplemente la contabilidad nacional del Estado español para darse cuenta que durante los últimos años el crecimiento de los beneficios empresariales y de las rentas del capital ha sido muy superior al crecimiento salarial que ha permanecido prácticamente estancado es decir que además de que el crecimiento ha sido superior durante las últimas décadas además de eso tenemos que en el momento en el que se ha desencadenado la crisis las ayudas tanto materializadas como condicionadas que el Estado ha puesto al servicio de constructoras y en particular de la banca han sido ingentes como que no hay dinero como que no hay dinero para mantener las conquistas históricas que benefician al conjunto de la población si lo que hay es precisamente una necesidad de la lógica del capital y de la lógica de la rentabilidad de atacarlas pero dinero hay lo que hace falta es meterle mano al melón claro China no existe pero el partido por supuesto que existe y el partido comunista sí vamos a ver China como categoría de la crítica de la economía política no existe a otro nivel de análisis sí a otro nivel de análisis incluso me atrevería a decir que China cumple hoy desde el punto de vista de la reflexión teórica y política el mismo papel que Marx en sus últimos años le daba al comunalismo agrícola ruso en las cartas a Vera Zatsulich comentaba que probablemente la experiencia comunal que se presentaba tradicionalmente en una lectura como una experiencia digamos precapitalista y atrasada como una realidad atrasada del agro ruso podía ser la base de un proceso de socialización creciente de las fuerzas productivas de un desarrollo socialista en Rusia pues digamos ese debate que quedó en concluencia porque se murió Marx esa importancia que le daba a factores que desde el sentido común se presentaban como factores de retardatario y que él por el contrario lo veía como una posibilidad de enlazar con el futuro poscapitalista pues ese tipo en ese papel creo que juega hoy o debería jugar la reflexión teórica sobre lo que está ocurriendo o no está ocurriendo los cambios o no los cambios que están teniendo lugar en China y digo el problema del sentido común no es como decía nosotros que es el menos común de los sentidos por el contrario yo creo que el sentido común está muy expandido lo que pasa que tiene muy poco sentido el problema del sentido común es que con el sentido común pues no entendemos la realidad ¿por qué? porque el sentido común está construido sobre la difusión en el conjunto de nuestros cerebros del fetichismo de la mercancía y del fetichismo del dinero por tanto entender la realidad tal como es y no tal como nos la presenta la economía política burguesa requiere romper con el sentido común ¿cómo se hace eso? pues se hace de una forma que de expresarlo es muy sencillo muy fácil pero de hacerlo muy complicado mediante la lucha es decir solamente cuando los trabajadores son conscientes del enorme poder el empoderamiento que ahora está de moda en el ámbito de las 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 cuando son conscientes del empoderamiento que pueden asumir cuando actúan colectivamente y se enfrentan al capital mediante ese proceso es que se adquiere la conciencia necesaria para entender la realidad de una forma no distorsionada por el fetichismo en el sentido de la lucha es este el problema es llevarla a la práctica pero ahí está la salida dos cosas para acabar la primera no sé si alguien tiene la hoja de firmas están ya localizadas y nada nos vemos mañana por la mañana a las 10 Daniel Felipe Martínez Marzoa en la hoja de línea y Luis Alec a hablar de ciudadanía y capitalismo espero que se llenara la sala de luego hasta mañana gracias gracias gracias